Vamos a meternos en una de las noticias económicas de este fin de semana, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y con una partida presupuestaria para aquellos países miembros y que la Argentina va a recibir también el próximo lunes. Nazarena Lomagno, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, exactamente un día muy importante para los 190 países que conforman al Fondo Monetario Internacional porque el lunes se va a hacer entrega de estos 650 mil millones de dólares en concepto de derechos especiales de giro. Ya lo habíamos repetido en varias ediciones y básicamente los derechos especiales de giro se trata de activos del Fondo Monetario que se cambian luego por alguna de las principales monedas que se utilizan en el comercio internacional, por ejemplo el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina. Bueno, en nuestro caso, por la proporción que tenemos dentro del fondo, por la cuota que tenemos como país dentro del Fondo Monetario Internacional, que es el equivalente al 0,67%, nos tienen que entregar 4.300 millones de dólares justamente en concepto de derechos especiales de giro. ¿Y cuál va a ser su uso? Bueno, no fue oficialmente manifestado, pero sí se sabe que lo más probable se utilicen para abonar los próximos vencimientos en el corto plazo que justamente tenemos con el organismo, con el FMI, que son más o menos 5.000 millones de dólares. Y entonces, importante esto, a partir del lunes se hace entrega de este dinero que el Fondo Monetario otorga sin esperar una evolución a cambio. Esto es muy importante, se otorgan en este contexto de emergencia, de pandemia en el que estamos y que a la Argentina, entonces, por su cuota le caben 4.350 millones de dólares que van a ir directo a las reservas del Banco Central y a partir de ahí a pagar vencimientos con el organismo. Y por supuesto que será uno de tus temas, pero el lunes, gracias, Nasa. Hasta luego. Por favor, un abrazo, David.